Hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales jts bueno pues el día de hoy tenemos acá un bmobil 1077 plus la cual lo vamos a eliminar a la cuenta de google gente vamos a probar con varios métodos hay que colocar una sim a este teléfono una sim que sepas el número y también que tenga algunos contactos bueno yo he probado hoy a volar con la caja de frp pero no lo puede eliminar entonces una vez que tengamos todo listo vamos a encender el dispositivo bueno gente ya lo tenemos acá el teléfono primer método vamos a empezar como ir a cada esta opción primero antes de eso gente hay que conectarse a una red wifi cercana que tengamos y en este caso me voy a conectar a mi red para poder hacer el proceso gente hay que conectarse a una red wifi ojo eso es muy importante o si no pues si tienes internet de chip no importa no también puedes hacerlo con ese método en este caso no nos dice que la conducción no nos ha reconocido a ver si está mal listo gente vamos a conectarnos a una red entonces disculpenme las uñitas están largas yo siempre les he dicho yo trabajo de técnico y obviamente se me ayuda mejor en mi trabajo y초 Gente una vez que estamos conectados a la red Vamos a ir hacia atrás gente Y nos vamos a ubicar en esta primera pantalla Acá vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar la opción llamada de emergencia Y en la parte de arriba Vamos a hacer clic en la parte de acá Gente te saldrá una pantalla Si vas a dar en lapicito Y te vas a ir a la opción agregar contacto Ya vas a esperar un momentito Si es que no te sale contacto Vamos a hacer otro método gente Entonces Esperamos ahí A ver Probamos nuevamente Listo gente no nos sale contactos Entonces vamos a probar con otro método Salimos hacia atrás y nos ubicamos en la pantalla de inicio gente Ahora vamos a utilizar otro teléfono Listo gente Entonces ya tenemos acá nuestro teléfono Y lo vamos a hacer como el método de la llamada Como ustedes pueden ver Voy a ingresar la llamada de este chip Ojo hay que saber el número Ya les explique Cuando ingrese la llamada Entonces vamos a esperar la llamada que ingrese Automáticamente gente Nos va a ingresar la llamada En este punto Como ustedes pueden ver nosotros Nosotros vamos a deslizar el mensajito hacia un costado Y lo vamos a dar Ahora como les estaba diciendo Hay que llamar a este chip Hay que ingresar una llamada Para que si lo vamos a acceder a donde nosotros necesitamos Vamos a esperar nada más ahí que ingrese la llamada gente Vamos a esperar un momentico Y ahí lo tenemos Gente que vamos a hacer en este punto Vamos a deslizar el botón de mensajes Hacia al lado derecho Y vamos a subir hacia arriba Y luego le daremos Escribir propia respuesta Listo gente Ahí ya pueden cortar la llamada Ahora se van a ubicar acá Donde está el icono de más Y lo que vamos a hacer es buscar la opción de ubicación Listo Ahora lo vamos a dar en ubicación Ahí se nos está actualizando Vamos a esperar un momentico Que se actualice la ubicación entonces Vas a seleccionar cualquier parte Vas a seleccionar Ahí está listo gente Ahora si vamos a dar en enviar mensaje Listo Una vez que estamos acá pues vamos a bajar De arriba para abajo Y vamos a hacer clic acá en esta opción Acá te pide que Maps Go Aceptar y continuar Listo Nos va a abrir otra pantallita Cerramos esto Vamos entiendo Y acá gente va a deslizar para parte de arriba Así Y acá te sale un botón de compartir Guardar indicaciones Vas en compartir gente Y lo vas a dar acá en la opción Google Go Listo Una vez que estás ahí pues lo vas a dar a usar 50 Listo Lo vemos entonces ahí Acá te va a cargar varias páginas Vas a seleccionar cualquiera Y ahora si te vas a ir acá en la parte de abajo Los tres rayitas Y lo vas a dar a abrir en el navegador Listo gente La idea es llegar al navegador siempre Entonces ahora No menos gracias Y vamos a descargar las siguientes aplicaciones Bueno yo en este caso voy a descargar El Google EACON 8.1 Listo Vamos a buscar Acá lo tenemos Vamos a descargar de la primera opción Listo gente Vamos a Donde está Donde nos dice descargar Acá lo tenemos Download Pueden descargar de cualquier página Ojo Estas páginas Bueno yo siempre descargo de acá Pero ustedes pueden descargar De cualquier página Solo que sea 8.1 Como le estaba diciendo O 9.1 Vamos a probar cual de las dos funciona Cerramos esto Lo damos en descargar Acá Lo vamos a continuar Permitir Y descargar Gente vamos a estar al tanto En la parte de abajo Cuando se nos descargue Lo vamos a abrir Ahí al instante Ahí lo vamos a abrir Listo Ahora si vamos a configuración Activamos esta opción Damos hacia atrás E instalamos Ahora si ya estamos casi por Ir por el segundo paso Listo gente Una vez que estamos instalados Se ha instalado correctamente Finalizamos Y vamos a descargar La otra aplicación Que es QuickChu Shootmaker Ya Listo Vamos acá entonces De la primera página Gente Hay varias páginas Que nos han subido Esta aplicación Normal Lo ustedes pueden descargar De cualquiera Lo importante Es que nos funcione Vamos a última versión Vamos acá A descargar Aceptamos gente Y lo damos en abrir Listo Ahora vamos a instalar QuickChu Maker Y esta aplicación Gente No hay que cerrarlo Esta aplicación Hay que abrirlo Ya Abrimos Entonces Una vez que hayamos abierto Vamos a esperar Que nos caiga todo el menú Como les estaba diciendo Y nos vamos a ubicar En la opción Administrador de cuentas De Google Lo tenemos acá Seleccionamos esa opción Nos vamos donde dice Ingrese, correo y contraseña Buscamos esa opción Acá hay dos opciones Lo podemos dar en cualquiera Damos acá Pruebe En la parte de arriba Los tres punticos Acceso al navegador Aceptar Listo Y acá pueden poner Su correo electrónico Gente Yo por ejemplo Voy a poner Mi correo Listo Voy a dar En siguiente Vamos a colocar La clave Listo Ahora vamos a dar En siguiente Y bueno Pues ahí Se nos está Accediendo Gente A lo que es El menú De Google Listo Gente Eso sería Entonces Eso sería Todo Lo que es Ahora podemos Reiniciar Ya el teléfono Y nos vamos a dar Con la sorpresa Que ya estaría Agregado la cuenta Nada más Que si es De un cliente O de alguien Tú solamente Tienes que borrar Tu cuenta De Google Listo Ahora se nos está Encendiendo el teléfono En este caso Gente Soy de Perú Un saludo Para todos mis seguidores Ya me conocen Algunos Soy TorialesJS Todo el día Se en daño Gente Hay que suscribirse A nuestro canal Hay que apoyar Estaré con mucho más aporte Ustedes Cualquier duda Déjenme en los comentarios Gente Y también Quiero que me sigan En Facebook Como TorialesJS Listo gente Vamos a continuar No hay que desconectarnos De Wi-Fi Gente Hay que continuar Ahí te va a llevar De frente A buscar actualizaciones Ya Entonces solamente Tienes que esperar Gente Que te reconozca La cuenta Ahí dice Configurar como dispositivo Nuevo Ahí es donde Va a actualizar Tus datos Ahí te sale Cuenta agregada Siguiente Y ahora si gente Lo vamos a dar Ahora no Omitir Listo No gracias Y eso sería todo Gente Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse A mi canal Ya estos pasos Son simples Para ustedes Ustedes normalmente Lo van a saltar O dar siguiente Siguiente Como siempre Te pide tu teléfono Cuando reestablecido Esto sucede Siempre y cuando Ustedes restablecen Al teléfono Te va a pedir cuenta De Google Y este caso Es un modelo Que está actualizado Y no podemos eliminar Con una caja De LG FRP Que he estado probando Y por eso Le he hecho El método manual Gente Listo gente Eso fue todo Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Y darle like A mi canal Nos vemos En un próximo video